Bienvenidos al canal de YouTube de DJ Chamaquito TV Show Suscríbete, dale like, comparte Pasa que Anuel Sequilla Anuel Sequilla, la reacción de Anuel cuando una periodista le pregunta por Karol G en una entrevista Anuel ya no está de parece en Karol G, parece porque se molesta, se cojona que le pregunten por Karol G Y esto fue lo que pasó cuando una periodista le preguntó por Karol G, ahí está Anuel siempre que sucede algo, siempre te quieren seguir vinculando con Karol Ahí viene, ahí viene Mi amor si vamos a hacer esta entrevista y me vas a preguntar por Karol, va a hacer el número Voy a hacerse una mejor pregunta que esa porque ahora ya se acabó la entrevista Y se va, él se va porque ya parece que él está cansado, harto de que le pregunten por Karol G Y hay que entenderlo, ya cuando uno ya quiere seguir su camino O aunque él esté enamorado, pero hay que respetar eso Porque que, cansado, desde todas las entrevistas que le hagan Pregunten por Karol G Es lo que yo me imagino yo, que él está cansado Pero también fue mal Eso fue para la carrera de Univision de Pierta América Pero también yo estuve mal en Anuel Dejar la entrevista por mitad, no es profesional No se comportó profesionalmente Hablando de la entrevista Eso fácilmente tiene que decirle a la chica Mira, no me pregunte por Karol, esto y esto Decirle a sí mismo, no pregúntame por Karol G Siempre le van a preguntar Siempre, porque se vio enamorado Se vieron enamorado Muchas cosas bonitas Él se borró el tatuaje Muchas cosas bonitas vivieron ellos Y cada vez que ustedes lo vayan entrevistando a él Saben que le van a preguntar Por Jailene, puede ser O por la niña O por Karol G Siempre le van a preguntar Así que Sea profesional Sea profesional En otro orden Toquicha, Toquicha, Toquicha Toquicha Se presentó Se presentó Toquicha En En su concierto Que fue masivo Ahí estuvo Químico Ultra Mega Tuvo Estuvieron por allá Apoyando lo que es El cierre de su concierto Mucha adrenalina Mucha adrenalina Mucha persona Pero ella ha hecho muchas cosas En aguas extranjeras Que ha Le repito siempre He dicho Somos Lambón Ella va a acabar el mundo Va a ganar premios Y nosotros cuando ella gana Vamos a quererla ver Porque hay muchas personas Porque hay muchas personas Que no se la van a ella Que ella sea Con palabras explícitas Es otra cosa Pero ella tiene talento Tiene talento Hay que decirlo Que tiene talento De la chica De la chica Y el talento Miren como las imágenes Que ustedes están viendo Ella reventó eso Reventó eso A casa llena A casa full Full Y no ella Como con tres invitados Y Toquicha Hay que decirlo Toquicha Es un fenómeno En República Dominicana Internacionalmente Que no estemos de acuerdo Con algunas letras de ella Es otra cosa Pero ella está rampiendo No quiero yo Personalmente yo Que en un futuro Se le dé un premio La reconocen por algo Porque así somos Te repito Los ambos lambones Después que los saltitas Nosotros rompen allá afuera Que los reconocen allá En otros países Queremos reconocerlo aquí No Yo entiendo que hay que reconocerlo Primero aquí Dárselo aquí Y después los otros países Sí Pero no Somos los últimos Que se lo damos Eso Hablo yo Hipotéticamente Porque hay muchos Jóvenes Que se identifican Con ella Muchos jóvenes Que les gusta la música De ella Hay que decir la verdad DJ Adoni Hablo DJ Adoni El encuentro que ya Él tuvo con Caroline Aquino En el chat Y es que Santiago Matías Alofoque Entrevistó A DJ Adoni Y yo Yo viendo Viendo yo eso Lo que él dice Lo que él dice Yo lo repito ¿Cómo te llegó ahí? Lo que es un cromo ¿Cómo te dio eso? Adoni Adoni Cualquiera que esté orgulloso De haber agua ahí No respeto alcalde que sí En verdad Una mujer muy bien No pero mira Oye Él habla Y él dice Que le dicen Que como logró eso Todo eso Él también explica Muchas cosas Que Mario Parece un poncho Porque le preguntaron Que lo que Y él Mario 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 Le preguntaron Que si él estaba bien Con su esposa Mario También Mario Es lo mismo Que él dijo En el video Lo mismo Dijo aquí Lo mismo Porque si ustedes se fijan Estaban en el yate En el yate Estaban ustedes Estaban en el yate Se hicieron su besito Se dieron su cosita Y él dice que no Que fue Piquito Y todo eso El error de él Que en el video Que ellos estaban grabando Que estaba Pinroy Y Darell En el video Sacaron la escena De supuestamente Que Karlin Era como Modelo del video Y en el video Cuando lo sacó No está Hermano Si usted está grabando Mero Por lo menos Tiene que ponerla A ella En el video Para que la gente Está bien Ustedes están Pero para que la gente No deje de especular Tanto Aunque ella pase caminando Pero ahora la gente Van a especular Mal Porque en el video Porque en el video No sale A Karlin Aquino No sale No sale Y usted Le majan 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 Por más que Adoni Lo maquilló No 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 dijo que sí Ni dijo que no Karlin Aquino No se ha pronunciado No ha hablado Tampoco Pero Él le habló Maquilló las cosas Marió las cosas Pero Por lo que yo Pude interpretar Majaron Ustedes Majaron Majaron Suscríbanse Denle like Compartan Este video Y nos vemos En otra entrega Más de DJ Chamaquito Tv Show Así que Será hasta la próxima Le voy a dejar Un videito ahí Por aquí Le va a salir El esquina Para que le haces Para que sigan Viendo más contenido Mío Así que Sin más Nos vemos En otra entrega Más De un resumen Más De lo que pasó En la Lo que pasa En las redes sociales Así que Bye Cuídense